¡No suban, va bajando al río! ¡Mira el carro! ¡No suban! ¡Dile a Chucho, por favor! ¡Fue una tragedia, hermano! ¡Se salió el río, señores! ¡Se salió el río con el castaño! ¡La avenida principal! ¡No es cova, señores! Mi amor, mira el río. Como se desbordó Lisandro. Esto es por la parte de atrás de la casa de Hexarela. Hay que orar, papito. Corre la voz para que el señor tome el control de todo esto. Me están informando que los daños en el castaño, en Maracay, son fuertes. Me informan preliminarmente que hay tres fallecidos ya. Fue una luz de barro también, que vino de la montaña. Nos vamos para allá, a seguir apoyando al pueblo. En este momento, lo que es la situación presentada por las precipitaciones, que obviamente han llenado de lodo de una buena parte, y también estamos viendo cómo... Esa información, esa fue la imagen, la primera que colocamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!